Preocupa a los empresariados de Tucumán, ¿quién correrá con el costo de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias? Cualquiera te puede preguntar qué te parece que el que trabaja no paga impuesto a las ganancias, me parece bárbaro. La pregunta es, ¿quién lo paga? O sea, porque eso dejan de pagar, dejan de entrar dinero y bueno, tenemos que buscar el equilibrio fiscal y eso genera menos ingresos. Bueno, alguien lo va a pagar a eso, entonces nos interesaría saber cómo se va a cubrir ese bache. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Si vos me decís, ¿estamos de acuerdo con tasa subsidiada? Por supuesto. El tema es, ¿se la puede pagar? ¿Quién la paga? Volvemos a lo mismo. Las causas. Tratemos de bajar el gasto, tratemos de equilibrar el déficit fiscal, que tengamos un erario controlado porque es la manera de que no haya inflación. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que no haya inflación. Esa es finalmente la solución. Claro. Si a mí me planteás que sin inflación bajamos impuestos y que creo que sí se va a poder, totalmente de acuerdo. Sin haberla bajado, bajamos impuestos, es como para pensarlo.